Música Esta semana leemos la sección de la Torah denominada Tzad En la misma se ordena no comer sangre Como está escrito, no comeréis toda sangre en vuestros lugares de residencia Levítico 7.26 ¿Por qué fue ordenado no comer sangre? Una de las razones se debe a que la sangre era rociada junto al altar cuando se realizaban las ofrendas Se rociaba sangre junto al altar y los cebos del animal se quemaban sobre el altar O sea que la sangre de los cebos es la parte que se asigna al Eterno ¿Y cómo vamos a comer lo que es asignado al Eterno? Por eso no fue prohibida la sangre y también los cebos Otra de las razones es porque la sangre es el alma del animal Como está escrito en Deuteronomio capítulo 12 versículo 23 Donde está escrito la sangre es la vida La sangre es la vida, la palabra vida está escrita a través de la locución nefesh que significa alma O sea la sangre es el alma del animal ¿Y cómo vamos a comer el alma del animal? Todo lo que uno ingiere pasa a formar parte integral de uno mismo Uno ingiere una carne de un animal con la sangre, con el alma Va a adquirir la personalidad del animal El animal tiene tendencias crueles muchas veces Cuando come, cuando se desplaza, cuando actúa con sus semejantes En muchas ocasiones actúa con crueldad Pues tiene esa tendencia, no tiene una capacidad mental cognitiva Como nosotros los seres humanos Tampoco tiene un alma como los seres humanos Y nosotros no podemos incorporar a nuestra conducta la tendencia del animal La conducta del animal ¿Cómo vamos a comportarnos como los animales? Por eso no hay que ingerir la sangre La carne sí fue permitida, pero la sangre no fue permitida Por eso debemos ser cuidadosos y no ingerir sangre Que es la vida del animal, el alma del animal Para que no pase a nuestra propia alma Y además se explica en el libro de Yalcut Meam Loez De que la carne que uno ingiere La comida, la carne de un animal que uno ingiere Se transforma dentro de nuestro organismo Pasa a formar parte de nuestra propia sangre Y alimenta todos nuestros sistemas Nuestros órganos, nuestras células Pero eso no es así con la sangre La sangre tal como entra, así queda, así permanece O sea que es una influencia negativa para nosotros Nos transmite todas las tendencias del animal la sangre Por eso no debemos comerla En el mercado hay carne que se vende Que esa sangre, esa carne está ya matada de un modo ritual De modo que la sangre fue quitada A través de un proceso, un desgollado ritual A través de un salado Comprando la sangre cashier y comiendo ese tipo de carne Evitamos que la sangre que fue mencionada en el versículo Que no debemos incorporar a nuestro cuerpo Ingrese y pase a formar nuestra propia personalidad Lo mismo ocurre con un huevo Un huevo, uno puede comprar un huevo en cualquier lugar Y antes de comerlo Si no va a ser un huevo duro Va a preparar un pastel, por ejemplo Abre el huevo y revisa Que no haya dentro de él sangre Si hay sangre, debe evitar comer ese huevo Más si en el gallinero había un gallo también Pues hay un temor de que esa sangre que hay dentro del huevo Sea el principio de un pollito Y no se puede comer el principio de un pollito Ya que no se anula siquiera en mil Es una proporción que no se anula Se considera algo importante Una creación, un animal que se está formando Un ser vivo que se está formando Ya se considera una creación completa No se la puede comer Distinto es el caso de los huevos Que se forman ahora sin la presencia de gallos A través de sistemas de luz Se produce calor para que las gallinas se estimulen Y pongan huevos Esos huevos no existe el problema De que sean el principio de un pollito El principio de una criatura viviente Por eso sería suficiente conquistar la sangre En el caso de que uno coma un huevo Que se formó de gallinas Donde no había gallos Se quita la sangre y se puede comer el huevo Pero de todos modos habría que revisar el huevo Para ver que no haya sangre Uno abre el huevo Lo coloca dentro de un vaso El vaso es transparente Uno puede ver que no contenga sangre Así se evita Se evita comer la sangre Y que pase a nuestra personalidad La sangre Pues como dijimos Se incorpora el alma La vida del animal Y eso es muy negativo Nuestra personalidad va a tener tendencia animal Y eso no queremos Queremos ser puros Tener tendencia espiritual elevada Conectarnos con la Torah y con el Creador Esa es nuestra mención Elevarnos y no convertirnos en animales Por eso debemos revisar Los alimentos de no comer nada con sangre La sangre debe ser apartada Y además se dijo a partir De este precepto de no comer sangre Que no vamos a recibir el beneficio solamente nosotros Sino también los hijos Una persona que evita comer sangre Los hijos también son beneficiados Tal como está escrito en Deuteronomio 12.25 No comas la sangre para que te vayan a ti Para que te vaya bien a ti Y a tus hijos después de ti O sea que al no comer sangre uno Los hijos también son beneficiados Es un precepto muy importante Que debemos cumplir Y lo podemos poner en práctica muy fácilmente Por ejemplo con el caso de los huevos Revisar los huevos que se van a comer Si hay sangre no utilizarlo Como dijimos si es un huevo proveniente De un gallinero donde había gallos También todo el huevo habría que Arrojarlo a la basura No comerlo Y si es un huevo que se sabe Que fue puesto en un gallinero Donde no había gallos En ese caso con quitar la sangre es suficiente Pero debe revisarse Que no haya sangre Para evitar comerle que pase a nuestra personalidad Y además Debemos saber Que la sangre Equivale al alma Y que incidencia Tiene nuestra personalidad Como dijimos La crueldad Pero como se comporta uno de manera cruel Sin darse cuenta Se habla De las demás personas De manera impropia En forma agresiva Uno se convierte en alguien cruel Agrede a los demás Puede difamar Puede herir Y está escrito No te pongas de pie Sobre la sangre de tu compañero Pues a través de hablar Palabras y dientes Uno Derrama la sangre del compañero Él se siente muy mal Puede llegar a deprimirse A aislarse de los lugares A los que frecuentaba Por haberlo difamado Por hablar mal de él Por hablar palabras y dientes Todo eso es provocado Por la sangre Por ingerir sangre La sangre Transmite El alma del animal Y el animal Como dijimos Tiene tendencias Crueles Aunque sabemos Que muchos animales Tienen bondad Como el perro Que los perros Son muy cariñosos Los gatos Tienen bondades Pero también Tiene una conducta Con gran tendencia A la crueldad Vemos que en muchos casos Ellos son crueles Se comportan con crueldad Y eso se transmite Al interior De nuestra propia personalidad Por eso podemos evitar Comer la sangre Y a través de eso Vamos a evitar también Ponernos dentro Ponernos de pie Dentro Sobre nuestros compañeros Sobre nuestros amigos Como está escrito Al tamod al dam reja No te pongas de pie Sobre la sangre De tu compañero Es decir No derrames La sangre De tu compañero A través de actitudes crueles Debemos evitar Todas las actitudes crueles Una vez Había un hombre Que cometió Esta imprudencia De ser cruel Y difamar A un compañero Después se arrepintió Fue a ver Al maestro De él Le dijo Maestro Lo que he hecho Es muy malo Yo tenía un compañero Y lo he difamado Creía que era una broma Lo difamé Pero él Ahora se ha alejado De donde íbamos Del lugar de reunión Donde íbamos Se ha alejado Se ha alejado De los amigos Porque se sintió muy mal Humillado He revelado algo íntimo De él Que él se sintió muy mal Mi compañero Se sintió muy mal Y ahora no sé Cómo repararlo Por favor maestro Dígame Dígame Qué puedo hacer Para enmendar La falta Que he cometido El maestro Le dijo Ya te voy a dar La solución Te voy a decir Cómo Puedes enmendar Eso que has hecho Lo que Las palabras Que has hablado Hirientes Sobre tu compañero Que lo has perjudicado Tanto Coge una almohada Con plumas Como las almohadas De antes Que estaban llenas De plumas Y golpeala Contra un árbol Hasta que no quede Ninguna sola pluma Dentro De la tela En el interior De la almohada Después ven a verme Esa es la primera parte La segunda parte Después te la diré El hombre estaba contento Porque iba a poder Enmendar La falta Que había cometido Lo que había difamado Al compañero Por eso Cogió una almohada Llena de plumas Y se dispuso A golpearla Contra un árbol Para que no quede Ninguna sola pluma En el interior De la almohada Pero le dio vergüenza Vio que había gente Podrían verlo Podrían sospechar Que está haciendo Este hombre Por eso Esperó Que anochezca Cuando se hizo de noche Subió a la azotea Y ahí si No lo veía nadie Comenzó a golpear La almohada Con todas sus fuerzas Hasta que no quedó Una sola pluma En el interior De la almohada Después fue A ver al maestro Y le dijo Maestro He cumplido Ya estoy libre El maestro Le dijo No Te he dicho Que esa es la primera parte Ahora viene la segunda parte Tú quieres inventar El error Quieres inventar Lo que has hecho Con tu amigo Que lo has difamado Lo has herido Has cumplido La primera parte De la rectificación Ahora te falta Ahora te falta la segunda Y cuál es maestro Debes reunir nuevamente Todas las plumas De la almohada Debes reunirlas Buscarlas Y reunirlas a todas Si las reúnes a todas Tu falta queda expiada No debes hacer nada más El hombre se fue abatido ¿Cómo iba a reunir las plumas? Se habían volado El viento las había llevado Incluso puede haberlas llevado A países lejanos ¿Quién sabe Si una de las plumas No volvó a un barco Y ese barco Se fue a otra nación ¿Dónde iba a buscar Todas las plumas? ¿Cómo iba a buscar Todas las plumas? Vio que Una persona Que hiere a otra Con palabras Es algo muy difícil De inventar Una vez que lo humilló Ante los demás Que lo hirió Dijo algo Que era íntimo de él Lo perjudicó Esa persona se aísla Es muy difícil De inventar ¿Cómo lo va a arreglar? Ese es el mensaje Que debemos aprender De este precepto No comer sangre Muchas veces No sabemos Para qué sirve Y ni siquiera Es una tentación ¿Quién tiene la tentación De comer sangre? Es muy difícil Hallar una persona Que le dé placer Comer sangre Incluso así Hay muchas veces Que no sabemos Que hay Por ejemplo Dentro de un huevo Ahora que lo he mencionado Sabemos Dentro de un huevo Puede haber sangre Hay que limpiarla Ver que no haya sangre O la carne Una carne debe ser Degoñada ritualmente Y comida Sin la sangre Esa que transmite A la personalidad Todas esas cualidades De crueldad De los animales Todo eso Lo debemos tener en cuenta Y así De ese modo Vamos a ser personas Cada vez más espirituales Apegadas al eterno Elevándonos Cada vez más Y como dijimos No nos va a beneficiar Solo a nosotros Sino también A nuestros descendientes Es un precepto Que ayuda a purificarse Y a purificar También a los demás Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!